De acuerdo a un reporte de la ONU, el número de personas que habitan los barrios marginados de las ciudades ha aumentado de 55 a casi 828 millones durante la última década. Titulado El Estado de las Ciudades del Mundo, el reporte indica que aunque más de 250 millones de personas han abandonado los barrios bajos en la última década, el número de habitantes en zonas marginadas continúa aumentando. El reporte fue difundido en Río de Janeiro durante el Foro Urbano Mundial, un evento programado para discutir los impactos de la urbanización a nivel global. Anati Baijuca, directora ejecutiva del programa, indicó que a pesar del progreso, no se ha evitado el crecimiento de asentamientos irregulares. Expertos opinan que para el 2020, otros 60 millones vivirán bajo esas condiciones. Eduardo López Moreno, coordinador del proyecto, indicó que Brasil es el país en América Latina que mejor ha solucionado las condiciones de vida de los habitantes de las periferias urbanas. En las últimas décadas, el crecimiento de las favelas se ha acentuado con el traslado de personas del campo a la ciudad. Sin embargo, los proyectos de urbanización, la reducción en el ritmo de crecimiento poblacional y los subsidios gubernamentales a personas de bajos recursos han contribuido a mejorar la calidad de vida de los brasileños. Junto al gigante sudamericano, Argentina, Colombia y México son los responsables del 79% de las mejoras en las condiciones de vida de los latinoamericanos. Gracias. 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 Gracias.